Hoy temprano al correo fui Algo que encantas de ti, hace mucho que no escribí Ya no sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo ir, me ha contado cosas de ti Y una carita le llegó, diciendo que te casarás Y que no bajas tu moda Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, bate bate mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, bate bate mi corazón Y palmas arriba, de lo que suene Yeah! Hoy temprano al correo fui Un barco que encantas de ti, hace mucho que no escribí Ya no sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo ir, me ha contado cosas de ti Y una carita le llegó, diciendo que te casarás Y que no bajas tu moda Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, bate bate mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, bate bate mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Espert implicaciones de ti, bate Roland Estir